Buenas noches, tenemos todo a punto para la mejor noche con diferencia de la temporada. Así es, así que quítese todo de encima. No, señora, el camisón no, no, el camisón no, señora, nos referimos a las preocupaciones. Déjese el camisón queso, señor, y la bata por encima también, que empieza la gran gana del humor. Y como siempre, nos daremos un salto a casa de la mamá. Hoy está que echa humo. Noche de humor en Aquino Sofía. Ay, menuda cara traes, hijo. Deberías plantearte usar cremas faciales. ¿Verdad, no perdona? Que no es eso, Cristo, que estoy fatal, que he vuelto a dormir otra vez con doña Úrsula. ¿Otra vez? Madre mía, si fuese piloto de aviones tendrías todas las horas de práctica de vuelo cubierta. Encima, Lola, no me hace ni caso. ¿Y qué caso te va a hacer si tiene novio? ¿Y qué tiene el que no tenga yo? A ella. Y nuestra reportera más aventurera y loca se va de turismo por Canarias. Hoy de turismo gay. Pero por favor, ponme un adelanto, se me va a cambiar la peluca. A ver, a ver. Hola, Canarias, ¿qué tal? Soy Lili Fode, apellido Yalindo Portela. Y hoy los invito a visitar conmigo la zona de más turismo gay de toda Europa, que está aquí en Canarias. Vengan para acá, para que tú veas cómo se divierte esta tropa, gente buena que sabe compartir. Vengan para acá, por aquí estoy mirando, mira. Dale más cerrucho, cerrucho. Y volvemos con Maruca y don Anselmo. Hoy se va a vivir una situación disparatada. Será en la ventita, una tiendita de la de toda la vida. No se lo pierdan. Buenas noches, amigos. Hoy en nuestra ventita tenemos un día muy especial, porque le voy a enseñar... Ay, por Dios, qué lentitud. A ver, mis hijos, yo se lo explico. Miren, para no cansarle, que resulta que hoy Maruca se ha puesto mística y nos quiere enseñar a don Anselmo y a mí eso del Tai Chi, que por lo visto es una cosa de esas de los chinos, para calmarse uno y estar bien por dentro. Aunque si les digo la verdad, yo no lo veo. Pero bueno, las cosas de la niña. Bueno, mis hijos, que los dejo. Pero, doña Rosa... ¡Ay, por Dios, mi niña! Es que eres muy lenta, lentísima. ¡Chimpón! Vale, sí, todo eso está muy bien. Pero, ¿y si la liamos de verdad de la buena? ¡Más! Como no explote un volcán. O explote ella. Mira que viene a por todas. Sayu, muy buenas noches. Buenas noches, canarias. De nuevo aquí en este programa fantástico, la gala del humor. No se levanten de sus haciendos, porque en un momentito voy a estar con ustedes. En vuestras casas, para hacerles reír un escándalo en esta nueva andadura. ¡Guau! Hoy se va a armar la revolución. Como que mi amo Nacho es él. Pero para que empiece bien, necesitamos un trío. Ah, no, 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 no. Yo soy muy clásico. Yo tengo en mi casa una camita con la medida exacta. Para ti y para mí y para nadie más. Un trío zapatista, muchachos. Y Dani los acaba de fichar para esta guerra. ¿O no, compañero? Ay, qué desastre, Nacho. Yo solamente iría con cuatro personas a la guerra. Una sería Mambrú y los otros tres están aquí conmigo hoy acompañándome, que son el trío zapatista. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy honrado. Vamos a ver, ¿qué les ofrecen ustedes a su público en sus actuaciones para que tengan el éxito que han tenido a lo largo de todo este tiempo? Pues una mezcla, digamos, explosiva de música y humor con desparpado y un detonante que es la retranca palmera. La retranca palmera siempre ha funcionado bien, además. Siempre, siempre. Y además ustedes llevan una dieta muy completa que está formada a base de paracetamol, de pescado salado, de leche condensada y de algo más. Sí, el zumo de babaya como elemento básico y revulsivo. El zumo de babaya que va a revolucionar todas las dietas mediterráneas. Sí, sí, sí. Señoras, señores, no nos queda más que escuchar la actuación de esta fabulosa banda, porque son una banda de chiquilicuatres. Ahí están, mi trío zapatista. Ándale. Ándale. Existe un remedio muy universal que a mí me funciona y eso que estoy muy mal. Baja la tensión y sube la presión y mi mujer me dice que estoy como un cañón. Lo tomo en la mañana al saltar de la cama y doy gracias a Dios. Por el zumo de papaya, zumo de papaya, zumo de papaya, zumo de papaya. Pura la calvicie es la pura verdad. Yo tengo mucho pelo aunque no sé dónde está. Si te das una jarta de carne de cochino, un zumo de papaya y te sientes divino. Lo tomo en la mañana al saltar de la cama y doy gracias a Dios. Por el zumo de papaya, zumo de papaya, zumo de papaya, zumo de papaya. Cuando todos los huesos comienzan a doler y desconfían de mí, el doctor y mi mujer. Me aplico la papaya por toda la epidermis y todos los vecinos se asoman para verme. Lo tomo en la mañana al saltar de la cama y doy gracias a Dios. Por el zumo de papaya, zumo de papaya, zumo de papaya, zumo de papaya. Cuando voy a la playa no llevo bronceador. Me aplico la papaya aunque de mal olor. Y luego me revuelco por toda la arena. Me siguen como moscas todas las brasileñas. Lo tomo en la mañana al saltar de la cama y doy gracias a Dios. Por el zumo de papaya, zumo de papaya, zumo de papaya, zumo de papaya. ¡Qué me gusta a mí el tío zapatista! Ahora estamos para tomar un zumo de papaya. Además lo daría todo. ¿Incluso de mudarte a la casa de la mamá? No hay papaya suficiente en el mundo para eso. Porque es que ahí se monta una. Se sabe cómo se entra pero no cómo se sale. Bueno, eso es lo de menos. Lo importante es no perder la sonrisa. Y reírse mucho con los disparates de cada uno de sus huéspedes. Señora, no se mueva del sillón porque comienza Aquí no se fía. Esta es la historia de Mami. Una siciliana de dudoso pasado que se ha venido a nuestro país y alquila las habitaciones de su casa para poder sobrevivir. Sus inquilinos son Geray, un chico de pocas neuronas que intercambia la cama con Don Andrés. Un jubilado que no quiere dormir con Doña Úrsula, su mujer, porque entre otras cosas, ronca. Doña Úrsula no sabe que Geray duerme con ella y está encantada de vivir en casa de mamá, a donde les ha traído su hija Lola, para así quedarse ella con la casa de sus padres. Lola no se lleva muy bien con Cristo, el último inquilino y dueño de una loca sastrería. Además, Cristo guarda el secreto de Cristina, una okupa que vive escondida en la casa a espaldas de mamá. Todos ellos han hecho del lema de la italiana el suyo propio y es que... Aquí no se fía. Ah, correcto. Junque de Platero, tres letras. Junque de Platero, Junque de Platero... ¡Tas! ¡Tas! Geray, qué mala cara tienes. ¿No has dormido bien? Ya, yo no dormía tan mal desde que vivía con mis padres y a mi madre le daba por pasar la aspiradora todos los sábados por la mañana. Qué psicópata tu madre, ¿no? Sí, pero yo la quiero. Pues yo dormí estupendamente. Geray, ¿y por qué no has dormido bien? ¿Tienes alguna preocupación? Estoy otra vez arruinado. He vuelto a jugar las cartas con su marido. Ah, no te entiendo. ¿Tan mal lo haces? Ya, yo doña Úrsula. Usted tendría que ir al médico para que le manden algo para los ronquíos, ¿as? Yo no ronco. ¿Tú qué sabes? No, que va. Andrés, yo no ronco. Si roncará, me daría cuenta. Yo sí que me doy cuenta. Ya, yo, don Andrés. Esto se tiene que acabar. Desde que me paga lo que me debe, se acaba el trato. Ya, yo. Es que yo no puedo vivir así. Necesito conseguir dinero como sea. Pues trabaja, gandú. Ya, Dios. Trabaja, trabaja. Andrés, ¿yo ronco? No, cariño, no. No, no puedo. No, no puedo. No, no puedo. Tú sabes que vamos a ganar, que vamos a ser la sensación de la fiesta. Vamos a ser la envidia de la paca, de la cabra y de la chuli. Y la que más me importa. La maléfica. Mira, me voy ahí. Mira, que se me olvide. Te llegó esta carta. Está en el portal. Una carta y no del banco. ¿Qué de modé? Este es mi tío Facundo. Yo es el ricachón del pueblo. Llevo años currándomelo para que me deje la herencia a mí solito. A lo mejor lo que quieres es darme la pasta ya en plan herencia en vida. Yo, si te la da, tío, si te la da, nos vamos. Primero nos vamos a San Francisco. Sí. Y después nos vamos a Van Gogh, que es súper exótico. Yo, qué escándalo, Mari. Yo. Vale. Y me compro un yate a lo Karl Lagerfeld. Tapisado en Leopardo. Patria de Abraham, dos letras. Ur. Ur. Muy buenos días a todos. Hola, mi cielo. ¿Y esa nota? Nada, que mamá, como no consigue pillarme, me deja notas en la comida. Yo creo que esta última lo que quiere es desmoralizarme. ¿Qué pone? Me cago en tus muertos. Pero yo les respondo. Compras salchichas que se han acabado. Muy práctico. Pues ponle también que compres cebolla. Ah, vale, cebolla. Tú lo que tienes que hacer es buscarte un trabajo que te dé dinero, mujer. Que no es plan de que andes como anda. Ay, gracias por preocuparse por mí, don Andrés. Para nada. Lo que quiero es que juegues al porque con dinero de verdad. ¿Cómo? Tú no le das caso a este viejo. Que se le va la cabeza. No, se tiene razón. Tengo que conseguir dinero como sea. No, 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 no. O sea, que tu tío es rico, rico, rico. ¿Y si te ayudamos nos paga? Es que sí, pesado. ¿Y viene mañana? Eso dice la carta. Pues no le veo el problema. Que soy su único heredero. Mi tío es viudo, su mujer la abandonó y no pudo tener hijos. Le salió una cosa y se le rompió el motor. El motor, ¿en serio? Dios, qué yungo. Entonces ya se comprende el abandono. Bueno, el motor, el motor no. El motor le funciona. Pero es el humo que por lo visto no contamina. Ah, pero eso es chachi porque entonces no tiene que ponerse condones. Se ahorra una pasta que no vea. Bueno, hasta ahí todo suena bien. Entonces el hombre tiene dinero. Que sí, pero mi tío es súper tacaño y muy de pueblo. Y lo único que le preocupa es lo que va a pasar con su dinero. Como si en el otro barrio fuese a cobrar los intereses. Total, que en mi caso hoy tengo hijos o no heredo. ¡Qué bueno! ¿Qué pasa? Que tu tío es cierto. Y sordo. Una rosa más y rompo el trato, ¿eh? A mí se me ocurre pedirle ayuda a usted. Pero ¿cómo se le puede ocurrir a tu tío que tú... O sea, mírate, no es que sea, vamos a ver, un manchito mexicano, no? Ya sé, lo sé perfectamente. Bastante orgulloso que estoy de ser como soy. Pero, ¿y cómo es que él nunca te lo ha notado? Es que no me ve desde que salí del pueblo. Solo nos hablamos por carta y por teléfono en Navidad. Ni por teléfono se ha dado cuenta. Tampoco es para tanto, ¿eh? Yo tengo una voz muy varonil cuando me lo propongo. ¿Ah, sí? A ver, ¿crees tú? Hola, tío Facundo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal está la Luisa? La mujer no la había abandonado. La Luisa es la cabra, que es casi de la familia. En tu familia no hay hombre que se acueste con mujeres. Mira, ¿me van a ayudar o no? Mira, yo hago lo que sea con tal de pagarle a este lo que le debo. Vale. ¡Arriba! ¿Queréis? Camila como un hombre. Tú, imítalo. ¿Qué tal? Trata de parecer un hombre, no Terminator. Terminator. ¿Y tan rico, eh? Oye, ¿cómo se te va a hacerte pasar por hétero? Bien. Creo. Pero debería practicar un poco, más que nada, para adquirir seguridad. La verdad es que no te veo de hombre masculino. ¿Qué? Claro. Yo de ti me hacía pasar por el novio de Lola. Esta es la mejor manera de engañarlo. Buena idea. Podría presentarla a mi familia y hacer creer que Lola es mi novia. Bueno, ¿qué? ¿Me pagas por la idea? Todo el mundo aquí pillando cachumelo yo. Ni que fuera una NG. Ya te pago con no decirle nada más, ma. Hola. ¡Oh, Cristo! ¡Ana Cristo! ¿Tiene lo mío? Aquí tiene. Va a estar muy pechugona. Menuda va a montar hoy, ¿no? Ay, he quedado para cenar con mi Antonello. O sea, que mañana va a estar por la noche en casa. ¿Por? Por nada, por nada. ¿Por qué? Que viene mi tío multimillonario del pueblo y le he invitado a cenar a casa. ¿Y qué diabo lo pasa? Que soy su único heredero. Y mi tío es muy facha. Le tengo que hacer creer que Lola es mi novia. ¿En mi casa? Sí. ¿Con dinero de por medio? Sí. ¡Me encanta! ¡Ay, yo seré tu suegra! ¿Cómo? ¿De doña Úrsula? Esa no sabe y puede facilitar el negocio. Bueno, Karim, me voy. Apúntame a esto. Oiga, que aquí no se fía. Ah, claro, claro. ¿Pues a ella le funciona? Conmigo no. Bueno, ¿qué? ¿Me pagas por mi idea? ¡Cállate! ¿Me estoy metiendo en un lío? Vale. Mi hija está en el dormitorio. Esta es la prueba de fuego. Venga. Cristo, ya sabes lo que tienes que hacer. Vale, ya está bien. Allá voy. De hacerme suerte. Vale, espérate. Suerte, crees todo. Suerte, ya, 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 ya. Hola, nena. ¿Qué tal te va? ¿Y a ti qué te pasa ahora? ¿Estudias o trabajas? ¿Tú te has dado un golpe en la cabeza o qué? ¿Te apetece que demos un galbeo? ¿Podemos tomarnos un malibú con piña? Ya, malibú con piña, ¿en serio? No podías pensar en otra cosa más gay que un malibú con piña. Mira, lo intento, pero lo siento, no puedo, no puedo. ¿Quiere alguien explicarme qué está pasando aquí? Cristo, ¿qué tiene que hacer creer a un tío suyo que es hetero? Uh, sería más fácil que creyera que es extraterrestre. Es verdad. Tienes que ayudarme, por favor. Ni de coña, yo paso. Mi tío es multimillonario. En primer lugar, tienes que cambiarte la ropa. ¿Qué le pasa a mi ropa? Es buenísima. Precisamente. ¿Y qué me pongo? Nada de colores vivos. Pandalón oscuro y camisa de cuadros de franela. ¡Qué horror! Voy a parecer un extra de cuentos. ¿Y qué más? La mano. ¿Qué le pasa a mi mano? ¡Que la baje! Y si se las atamos, yo se las enllecharía. Claro, como si se tropezara y se partiera los brazos. Total, con el meneo que lleva, tropezarse es fácil. ¡Qué buena idea, Geray! No, no, que yo puedo. Cristo, cuando aparezca tu tío, no te muevas, ¿vale? Las manos pegaditas al cuerpo, ¿eh? Intenta hablar lo justo, por favor. ¡Ay, qué emoción! Me siento como cuando hacía la función del colegio y hacía de árbol. Está bien. Me voy a por la ropa. Bueno, si hacía de árbol, por lo menos sabrá quedarse quieto. Yo creo que si le diéramos alguna droga fuerte, sería mucho más fácil. Yo tengo tranquima así en mi cuarto. ¿Cómo? Legal, legal, me lo manda el médico para los ataques de ansiedad. Perfecto, Geri, vete consiguiendo me dos, porque de aquí a mañana voy a perder la calma. Vale. Geri, venga. ¡Ah, tranquima así! Úrsula, cara. ¡Ay, hasta que la pesada es! ¡Ursula, te estaba buscando! Hija de mi vida, ese vestido tiene más hueco que tela. Está bonito, ¿verdad? Ay, es como un sueño. ¿Tú no tendrás algún collar que le pegue a este vestido? ¿Con ese escote? Como no sea un collarín. Ay, Úrsula, hacerme pasar por la madre de tu hija para sacarle la pasta al tío de Cristo. Es de las cosas más divertentes que he hecho desde que llegué a España. A mí ya no me sorprende nada. Yo con tal de no meter la pata, me voy a hacer pasar por la tía muda. En Sicilia hemos tenido días de grandes estafas y gloriosas vendetas. ¡Qué bonitos son siempre tus recuerdos! ¡Uy, deben ser ellos que ya suben! ¿El sí? ¿Más cómo? ¿Que Cristo no ha llegado? ¡Que no ha llegado! Va a venir su tío y a ver qué hago yo. Sí, claro, y le saludo yo sola. Oye, que vienen ahí. ¿Qué le has hecho? ¡Ay, a su centro de salud para enllezarle los brazos! Yo con esto de los nervios estaba más marica que nunca. ¡Será desgraciado! Ya yo es que no paraba de moverse. Y además tú me dijiste que era buena idea. ¡Era ironía y era ahí! ¡No va a pillar! ¡No va a pillar! Pero tú relájate, ¿eh? ¿Por qué no era tan tranquila haciendo los tuyos? Ya le di cinco y mira cómo está. Yo con medio me quedo dormido, ¿eh? No mato una ginebra y ni con esa. ¡Ay, que en las pastillas no se puede mezclar con alcohol! ¡Ay, tío! ¡Venga! ¡A mi brazo, sobrino! Tío Facundo, ¿cuánto tiempo? ¿Pero qué te ha pasado? Eh, la obra, don Facundo, la obra. ¿Eh? Eh, yo soy Yeray, el puñado de Cristo. Soy pobre, pero buena persona. Me gustaría hablar con usted, algunos asuntillos. ¡Tío Facundo! Eh, yo soy Lola, la novia de su sobrino. ¿Pero qué le ha pasado? Que se me cayeron los bloques en los brazos y mira. Lo único es que, para mear... Sí, bueno, para mear la ayuda a Lola, porque ahora es muy mayo, muy mayo. Mucho. Sí, ¿vamos para la casa? Vamos, vamos, vamos. Sí. Por muy rico que sea tu tío, para mearte la sacas tú. Tira, anda. Don Facundo, ¿le puedo llamar Facun? ¿Eh? Yo soy especialista en inversiones de gran rentabilidad. Solo me falta la pasta, claro. Yerí, ¿no tendrás otra pastilla de esa por ahí? Porque estoy que floto. ¡Oh, Don Facundo, caro! ¿Cómo está? Y yo soy mamá, la mamá de Lola. Encantado, señora. Es usted muy guamba. Ahí está mi tía Úrsula. Es buta, la pobre. Bueno, entiende todo. Ah, dice que usted es muy guapo también. ¿Quito? ¿A qué le pasa? Pero no decía que era muda. No, hablar, habla, pero como no le hacemos ni caso, es como si fuera muda. Yerí, tengo ganas de hacer pis. Uy, pero qué bueno me están estas pastillas. ¡Oh, Don Facundo! ¡Siéntese, siéntese aquí! ¡Siéntese, caro, consuegro! Ay, Cristo, no sé lo que te pasa. ¿Será la alegría de ver a tu tío después de tanto tiempo, claro? No, que va. Son las pirulas de este. ¿Tienes otra? Y entonces, Don Facundo, usted es de su pueblo. Que para ser muda habla muchísimo. No, y por menos metedura de pata en Sicilia. Desapareceríamos y no encontraría ni nuestros dientes. ¿Y usted se hizo millonario de una manera honrada? ¿O le imputaron por algo? Ay, pero de estar imputado es tan novelero. Ay, las cosas de mi madre. De mi tía, de mi tía. Lino, tú estás muy raro. ¿Tú te has tomado algo? ¡No, no! Lo que pasa es que está cansadito el pobre. Claro, como se pasa todo el día con los ladrillos, el cemento. El accidente que ha tenido. Anda, claro. Mira que se ha salvañil. ¿Por qué le había dicho? Porque de pequeño siempre quería jugar con muñeca. No, no, no. Pero es porque me gustan mucho las mujeres. Se nota, coño, se nota. Es muy guapa tu novia, ¿eh? Gracias, Don Facundo, gracias. Llámame, tío, coño, que ya somos casi de la familia. Ah, claro. Gracias, gracias. Gracias, Don Facundo. Ah, estupendo. Bueno, ¿y ya tienen fecha para la boda? La boda. ¡Oh, Cristo! ¡Cris, Cristo! La emoción. ¿Cómo lo hago? Molto pene, molto pene. ¿Estás bien, seguro? Sí, sí, sí. No. Ay, yo sé cómo hacer. Me da un poco de pena. No, no. No, no. Madre mía, de esta no nos salvamos. Mira, no vayas a cortar la comedia hasta ahora que está divertidísima. ¿Pero me quieres decir dónde está, Pa? ¿Eh? No. ¡Ma, qué dices! ¡Yo son especialista! ¡Ma! En Sicilia, cuando alguien no nos quería decir lo que queríamos saber, le dormíamos y luego le despertamos. Vale, vamos a ver. Lola, tramo un cubo de agua. Pero primero... Palos para dormirlo y palos para despertarlo. Pero no tenía los brazos rotos. Ay, Dios, déjame que lo explique. Facundo, mi amor. Pero... ¿Pero esta quién es? Le aseguro que no tengo ni idea. ¿Cómo que no? Soy la madre de tu hijo. Sí, yo no puedo tener hijos. Ah, ¿no? ¿Y esto qué? Yo no la he visto en mi vida. Pero, Facundo, fue en las fiestas del pueblo. Tú estabas muy borracho y nos dejamos llevar por la pasión en el pajar. Todo un clásico, ¿eh? ¡Facundo! Pero ahora, ¿usted quién es? Yo soy el padre de esta pobre criatura que ha dejado preñada. Esto lo vamos a arreglar pasando por la vicaría. ¿Pero qué dice usted, hombre? Que yo, además de estéril, soy gay. ¿Cómo? Para eso he venido. Para decirle a mi sobrino que soy gay y que me voy a casar con mi amigo Manolo. Pues haber empezado por ahí, nena. Que nos hubiésemos ahorrado todo esto. Bueno, ¿qué? Hablamos de la herencia. ¿Herencia? ¿Qué herencia? ¿Ahora me quieres matar? Yo, que estoy en la flor de mi vida. Aquí están todas locas. Ya sabía yo que esto no iba a salir bien. Si es que esto me pasa por no trabajar con profesionales de la estafa. ¡Enchilpa! ¡Papá! ¡Estaba guapísima con la escopeta! ¿De qué me sentiste? Voy a quitarme esta ropa rarosa porque me está entrando hasta urticaria. Cristo, mi dinero. Mirá, quien quiere irse a la cama ahora es porque es muy soso. No, o a lo mejor tiene a alguien en la cama esperándole. Pues que se lleve en la tele. Porque la máquina que acaba de entrar al escenario es lo más. No para, no tiene tregua ninguna y siempre que viene triunfa más todavía. Sí, yo sé quiénes son. Terminato, el de las pistolas. Tiene mucha marcha. Los fabulosos Boys Machines. Y aquí estamos, criaduro. ¡Ja, ja, ja! Te voy al panchín, mami. Oye, nena, yo te quiero decir que mi corazón está puesto pa' ti. Que a tu lado yo me siento entregado. Que yo no voy a mirar pa' otro lado. Oye, nena, yo te quiero decir que mi corazón está puesto pa' ti. Que a tu lado yo me siento entregado. Que yo no voy a mirar pa' otro lado. Estoy pa' ti. Si tú estás pa' mí. Si me quieres, te quiero. Y si me dejas, me muero. Y si me dejas, me muero. Es que estoy pa' ti. Si tú estás pa' mí. Si me quieres, te quiero. Y si me dejas, me muero. Bueno, señores, la novedad. Y si me dejas, me muero. Y si me dejas, me muero. Y si me dejas, me muero. Es que estoy pa' ti. Y si tú estás pa' mí. Y si me quieres, te quiero. Y si me dejas, me muero. Es que estoy pa' ti. Y si tú estás pa' mí. Y si me dejas, me muero. Es que estoy pa' ti. Y si tú estás pa' mí. Y si me quieres, te quiero. Y si me dejas, me muero. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Los ritmos calentitos están asegurados esta noche aquí conmigo. Soy Johnny en su salsa y le traigo sabor latino a la gala del humor. ¿Ok? Los esperamos. ¡Salsa! Vamos a cantar salsa patín pa' que goces en la gala del humor. Arán, Jesús, ¿a ti no te ha pasado que ahora con esta atmósfera que parece que va creciendo la temperatura y ya como que estamos así? A mí me apetecería hacer algo especial contigo. ¿No te pasa lo mismo a ti? Pues la verdad es que no. Pero que sepas que yo te respeto mucho como persona. Sí, y como ser humano también, ambos inclusive. ¿Me tienes el alma como lo de ahí abajo? ¿Cómo? Ranchera. ¿Me tienes el alma como la ranchera? Me la tienes ya. Y te voy a decir una cosa. Ahora me voy a arrancar yo a cantar la bikini porque a mí me nace así del corazón. Muy bien, tú y todos ustedes, porque viene Alma Ranchera. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena, que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, permite la quieran consolar. Dicen que un hombre ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él. Dicen el coro. Dicen que un hombre ya vino y se fue. Dicen que pasa las noches llorando por él. Y que viva Alma Ranchera, señora Colapalmas. Dicen que un hombre ya vino y se fue. ¡Viva Alma Ranchera, señora Colapalmas. ¡Viva Alma Ranchera, señora Colapalmas! ¡Viva Alma Ranchera, señora Colapalmas! Y dice el coro. ¡Viva Alma Ranchera, señora Colapalmas! Y dice el coro. Y dice que pasa las noches llorando por él. Y dice que pasa las noches llorando por él. Y dice que pasa las noches llorando por él. Tengo la receta perfecta para que ustedes se lo pasen en grande esta vez. ¡Niño! Hecho una mano ahí, compañero, que tú eres amigo, hombre. No me lo puedo creer. El señor del bar. ¡No! Conservador eres. ¿Y ahora qué le dio? ¿Pero cocinar? Lo que me ha dado hambre, ¿viste? Rum, 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 rum. Y cuando hay rum, rum. Eso es como el coñado de las seis, ¿me entiendes? El rum, rum es el demonio, ¿viste? Estoy sufriendo. ¿Y qué va a hacer con esa sartén ahora? Lo estuve pensando. ¿Y? Me dio fatiga. Claro. ¿Porque usted cuando fue la última vez que utilizó una sartén? Hombre, ¿qué cree usted? Yo todas las noches cojo la sartén, el caldero y dos o tres platos. ¿Para hacer la cena? No, para que mis mujeres no me los estrellan en la cabeza, ¿me entiendes? Una fuerte mujer, ¿oíste? Pero vamos a ver. Mira, cuando llego del bar, coge y pan, 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 pan. Y que no me quiere cocinar, pues yo lo cojo esto para mí. Pero vamos a ver, un matrimonio es un 50 y un 50. Tiene que colaborar en casa. Yo estoy de acuerdo. Ella hace la tortilla y yo me la como un 50%. Ni para ti ni para mí. Tiki-taka, tiki-taka. Una equilaciniela, ¿viste? Mire, entonces, ¿usted nunca ha hecho nada en la vida? ¿Nunca ha cocinado? Siempre, sí. Siempre, sí, coño. Aguanta la sartén un momento. Mire, te explico lo que yo hago, mire. Café. Chum, chum. Lo pone a calentar, entonces coge después la leche, la mete aquí. La leche, después ya el azúcar, después ya un dedito romper. Pero así, no, así. Porque así es menos que así, ¿me entiendes? Pon pa' dentro. ¿Me entiendes? Y envas obrero, coño. Vamos, que entonces usted lo quede cocinando, ahí está. No, no, no. Yo me echo eso, pero yo el rum, 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 no se me va tú. Después de hacerme el café y todo, no se me va, ¿viste? Mire, usted lo que tiene que hacer es hacer de comer. Ir a su casa y hacer las pases con sus mujeres, hombre. Difícil, amigo, difícil. ¿Usted tiene huevos? Que no, hombre, que no tengo huevos. Pues yo pa' volver a mi casa tampoco, ¿me entiendes? Bueno, pues, usted no sé, pero es que yo tengo que continuar con la gala. Tengo que presentar la siguiente actuación. Venga, hombre. ¿A usted le gusta el arte? Yo soy madre mecánico y soy firma. Ay, yo no puedo como este hombre. Señoras y señores, con todos ustedes el ballet de Flamen Band Mestizaje. Gracias. 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 La cosa está clara. Los tiempos cambian, pero hay que dejar que pase lo moderno. Eso es verdad, Aranzas. Igual que te digo una cosa, te digo la otra. Pero qué pena perder lo de siempre, lo de toda la vida, como esa cercanía que tenemos con la gente del barrio. Bueno, eso no se perderá nunca del todo, Nacho, porque los canarios somos como somos, gente sencilla y abierta. Sí, es verdad. Y si no, pregúntaselo a Maruca y Don Anselmo, que ahí siguen con esa tienda, que se resista el paso del tiempo y además reparten mucho humor. Pues, ¿sabes una cosa? ¡Empieza la ventita! Vamos allá. Subimos brazos, lentamente bajan piernas. Respirando. Bajan los brazos, suben las piernas. Despacito. Maruca, mi niña, por favor, esto es muy difícil. Esos equilibrios no los puedo hacer yo, parezco un pato mareado. Que no, que es muy fácil. Don Anselmo, solo déjese llevar por la música. Ya verá qué bueno es esto para mantenerse joven y sano. Los ancianos de China llevan muchos años practicándolo y están más sanos que una pera de agua. Ay, sí, Maruca, mi niña, eso está muy bien. Pero ¿y esto no puede ser un poquito más rápido, querida? Sí, mira, mira. Así, porque es que al ritmo que vamos se me va el día entero y no me da tiempo de freírle las papas a mi Manolo. Doña Rosa, es que usted se pasa el día acelerada, que es que parece que va hasta arriba de bebida energizante. El Tai Chi le va a ayudar a tranquilizarse, a respirar y a tomarse las cosas con más calma. Ya verá que pronto empieza a notar los resultados en su organismo. Ya, coño. Después dicen que los viejos somos lentos. Concéntrense. Vamos con la mano izquierda. Subimos mano izquierda y la llevamos hacia la izquierda. Ay, mira, Maruca, mi niña, para no cansarte. Es que yo parece que estoy viendo una película repetida porque yo sé que la mano de aquí va aquí, de aquí, aquí y ya está, querida. Pero es que precisamente lo que hay que hacer es que es una cuestión de energía. Hay que mantener la energía controlada durante todo el movimiento. Pero qué energía ni qué energía que dice, Maruca, porque yo no me he puesto ninguna pila. ¿Qué va a ser por eso que no me sale a mí bien el ejercicio? Ay, buenos días, mis hijos. Pero, Mercedita, mi niña, ¿y ahora qué fue? Ay, Rosita, mi amor, solo a mí se me ocurre decirle a Antonio que en la cocina se me estaba quedando chica. Cogió un martillo y aquel hombre se volvió loco. Empezaba a tirar tabicas hasta que no dimos cuenta que era una pared maestra, querida. Pero menudo peligro, ¿cómo se dieron cuenta? Porque se me cayó torteño, sí, pa' carajo. Tuvimos que llamar a José Luis a ver si arreglar todo aquel desastre, mi niña, para habernos matado. Ay, niña, para habernos matado. Esta mujer es un poco la fe, ¿no? Desde su nacimiento, en cuanto vio la luz empezó a estornudar y desde entonces no ha parado. ¡Muchas! ¡A cielito, mi niña, a cielito! Ay, gracias, ¿qué harías? Ay, Maruquilla, mira, a ver si tiene un detergente de estos para la lavadora. A ver si hay suerte y arreglo todo aquel desastre que me denche la noche encima, querida. Si es cuestión de suerte, no lo va a conseguir, ¿eh? Mira, Mercedita, tú sabes lo que te pasa a ti, mi niña, que tú tienes que aprender a relajarte, ¿eh? Porque si no, cualquier día te va de un infarto. Ay, mi niña, pero si el infarto me dio ya hace dos veranos, ¿no te acuerdas, Rosita? ¡Es verdad! Ay, que Antonio le dio por gastarme una broma, se metió en el ropero y estuvo en más de tres horas hasta que lo encontré, querida. ¡Ay, qué duela! ¿Y hoy por qué estornuda? Ay, porque le tengo alergia a las callonas, querida. Es que Mercedita le tiene alergia hasta su mante polergénica. Ella tiene alergia hasta la alergia. Ay, madre mía. Doña Mercedes, usted lo que tiene que hacer es tranquilizarse y alinearse los chakras. ¿Aliñarme el qué, lo de mi niña querida? Los chakras. ¿Los chocos? No, los chakras. ¡Ah, las chakras! ¡Las chakras! ¡Las chakras! ¡Las chakras! ¡Una cosa que se le echa a la ensalada! Sí, como los brotes de soja. ¡Ay, los brotes de soja tan ricos, querida, maruquilla, querida! ¿Le gustaron? No, a mí no. Pero a la tortuga, la tortuga está privadita. Le encanta y ya no quiere ni lechuga ni nada. ¿Cómo es que quiere los brotes de soja ahora? ¡Tan fina ella! Doña Mercedes, ¿sabe usted una cosa? La mayoría de las enfermedades son psicosomáticas. ¿Y qué dice esta muchacha ahora? Yo creo que esas palabras se las está inventando para volvernos locos de la cabeza. Que no. Que psicosomático significa que uno convierte los problemas y las angustias en enfermedades físicas. Ay, maruquilla, quería. Yo sé que tú estás hablando porque estás moviendo la boca, pero yo no te entiendo nada. No te entiendo nada. Mire, doña Mercedes, imagine que usted tiene problemas con la hipoteca. No tiene que imaginarlo. Lo vive en primera persona. Bueno, pues con la preocupación a usted le empieza a doler la cabeza. Luego le da un resfriado. Se le complica con una gripe y acaba todo en una neumonía. Coño, Mercedita. Esa es la historia de tu vida. ¡Clavadito, mi niña quería! Pues todo eso lo provoca la mente. Mercedita, que lo que es gafe es su mente. Ah, mira, carajo. ¿Y no tienes algo para eso, maruquilla quería? Claro. Para eso mismo se inventó el Tai Chi. Todos a seguirme, venga. Ponte aquí, Mercedita, miña. Ponte aquí. Ya verás que te va a venir el miedo. Venga, venga, rapidito. Que se me va el día. Vamos a empezar. Repetimos el ejercicio desde el principio. Manos hacia arriba mientras bajan las piernas. Bajan las manos despacio, respirando. Bajan las manos, suben las piernas. El Tai Chi es un arte marcial desarrollado por el Imperio de China. Don Axelmo, venga, vamos. Pero que no inventen esos chinos. En China, el Tai Chi es una actividad muy popular y en los parques de la ciudad se puede ver a millones de personas ejercitando sus movimientos lentos y fluidos. No, entonces no, mi niña. ¡Lentísimo! Parece mi tortuga. ¿En serio? ¡La leche, mi niña! ¡Ya, ya, ya! ¡No puedo poner esta muchacha! Vamos a concentrarnos, por favor. Volvemos a empezar desde el principio. Venga. Sube las manos, baja las piernas. Venga. Baja los brazos, sube las piernas. ¡Cállate, Maruca! ¿Qué están haciendo? ¡No me lo digas! ¡Una película cámara lenta, niño! ¡Qué guapo! ¡Ay, Echedei! ¡No me estáis ignorante, mi niño! ¿Qué estamos haciendo Tai Chi? ¡Ay, Echedei! ¡Déjate de movería! ¡Cállate! ¡Y yo no puedo! ¡Sí, claro que sí! ¡Ponte aquí! ¡Doña Mercedes! ¡Le falta la estrellita! ¡Ay, sí! ¡Vamos allá, eh! El Tai Chi es una práctica físico... El Tai Chi es una práctica físico-espiritual que por una parte es beneficiosa para la salud y por otra constituye una técnica de meditación. Maruca, mi niña, ¿tú crees que esto es bueno para la salud? Porque creo que se me ha salido la cadera. ¡Estaba tardando, mi niña! ¡Estaba tardando! Sí, don Anselmo, eso será el principio hasta que uno la va comiendo el tranquilo. Sí, Maruca, está guapo, pero ¿sabes qué le falta esto? Un poquito más de rapidez ahí. ¡Sí, claro! Eso estoy diciendo yo de antes. Precisamente lo interesante es lo lento que es. Sí, claro, pero si tú haces este movimiento, lo haces así, más rápido, te queda un rollo así, tipo salsa. Mira, le pega más y todo, ¿eh? Mira, pero mira, esto está mucho mejor. ¿Dónde va a parar? ¡Ay, qué bueno está este! ¿Pero qué? ¿Eso no es la chica? ¡Ay, mírala ahí, mírala ahí! ¡Felic! 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 ¡Ay, a mí me gusta el cañete! ¡Mira! 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 ¡A mí se me van a liñar a botar las chicas! ¡Felic! ¡Dios! ¡Qué ganas tengo de que se me acaben las credencias! Canciones en español se han escrito muchas, pero solo algunas han pasado a la historia. Por su poesía, por su música, por su sentimiento impreso en el papel como tú, hermosa. ¡Oh, maravilloso! Yo siempre supe, fíjate, que cambiaría el mundo al componer... ¡Oh, eh, oh, eh, oh, eh! ¡Dos vocales nada más, eh! ¡Nada más! ¡Más lo ha cambiado Juan Gabriel! Porque solo pocas voces han sabido interpretarlo como se merece. ¡Quince años en el escenario! Hoy le hacemos un fabuloso homenaje a Juan Gabriel. Un aplauso para Faina Duchemén con su espectáculo Totalmente Juan Gabriel. ¡Gracias! 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 Perdona si te causo dolor, perdona si te digo ya adiós, ¿cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo si él me ha preguntado? Le he dicho que no, le he dicho que no, soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado, si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible, ya no te hagas ni me hagas más daño. Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, yo ya seguía de ti enamorada. Pero te fuiste y me regresabas, no me dijiste y sin más nada. Porque no sé, pero fue así, así fue, así fue. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sabor. Gracias. Gracias. A veces en el mundo del espectáculo yo creo que las palabras se quedan cortas para definir algo. Por ejemplo, la palabra grande. Sí. Por ejemplo, grande. ¿A ti qué te suena? A tu estatura no, desde luego, pero quiero decirte sobre todas las cosas que eres un gran presentador. A mí qué simpática, a mí qué simpática, qué simpática. A mí me recuerda, por ejemplo, aquella señora que cantaba lo de... Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de caricia. ¿Lo haces bien? Gracias. De fuma blanca y rumor de caracola. ¿Tú vas a seguir? Yo me callo. Bueno. Con mucha emoción la recordaremos esta noche porque Pilarín de España se convertirá nada más y nada menos que en Rocío Jurado. Como una ola y esto es tu hosico me suena. Que empieza ya. Conocida como la más grande, esta artista nacida en Chipiona irrumpió en el panorama musical de una forma arrolladora en la década de los 60. Más de 35 discos editados, 150 de oro y 63 de platino. Actriz, cantante, madre y mujer luchadora hasta el final de su vida. Así fue Rocío Jurado. Y esta noche otra gran artista canaria se meterá en la piel de la señora de la copla. Hola, soy Pilarín de España y esta noche me convierto en Rocío Jurado en la gala del humor. Muy buenas noches, Pilarín. Rocío Jurado siempre te ha seducido de manera especial. ¿A qué se debe? Se debe a que para mí Rocío Jurado ha sido y seguirá siendo la más grande. En canción que le pusiera, canción que cantaba, melódica, bolero, flamenco, de todo. Hasta latina con Chayán. Sí, 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 que te crees tú con Chayán y con el Puma y con todo. ¿Por ello te emocionas muchísimo cantando sus canciones? Hay algunas canciones que sí me emocionan, sí, según las letras. Tiene letras de Juan Carlos Carderón muy, muy, muy bonitas. Y de Manuel Alejandro, que fue su compositor de cabecera. De Manuel Alejandro, sí, 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 de Manuel Alejandro. Precisamente la canción que traigo hoy creo que es de Manuel Alejandro. Creo, no estoy seguro. Yo intentaré preguntarle en lo que usted va cantando y yo voy intentando preguntarle. Tú le preguntas. Señores y señores, esta noche Pilarín de España es Rocío Jurado. Su hocico nos suena. Gracias. Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto loco abrazo Sin medida De darnos por completo A cada paso Se nos quedó en las manos Un buen día Se nos rompió el amor De tan grandioso Jamás pudo existir Tanta belleza Las cosas tan hermosas Duran poco Jamás duró una flor Dos primavelas Me alimenta Me alimenté de ti Por mucho tiempo Nos devoramos vivos Como fieles Jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno llega Aunque no quiera dar Y una mañana gris Y una mañana gris Al abrazar No Sentimos un quejito Frío y seco Cerramos nuestros ojos Y pensamos Se nos rompió el amor Se nos rompió el amor Tan grandioso De tanto usarlo De tanto loco abrazo Sin medidas De darnos por completo A cada paso Se nos quedó en las manos Un buen día Un buen día Se nos rompió el amor Tan grandioso Jamás pudo existir Tanta belleza Las cosas tan hermosas Las cosas tan hermosas Duran poco Jamás una flor Dos primaveras Me alimenta de ti Por mucho tiempo Nos devoramos vivos Como fieles Jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno llega Aunque no quiera Y una mañana gris Al abrazar No Sentimos un quejito Frío y seco Cerramos nuestros ojos Y pensamos Se nos rompió el amor De tanto un valor De tanto un valor Porque con lo guapa que tú eres Y con lo bueno que soy yo Podríamos tener hijos preciosos Y con la música y humor Que hay en esta gala Tenemos que seguir hacia adelante ¡Eh! Un momentito Un momentito No te me estés reando No te me estés reando No te me estés reando ¿Por qué no se me llama a mí Para este debate de política internacional? Aquí de Guía Pan y Messi López ¿Por qué? Don Pacuco Iglesias El hermano gemelo de Pablo Aquí no hay ningún debate Ya habló la piba de la casta Colegas Quechipín, quechipán, quechipín, quechipán Tapándole la boca a los ciudadanos y ciudadanas A la gente y a la gente A las personas y a los personas de este país ¿Por qué? ¿Suntos de qué? Porque dice gente y personas Usted no sabe hablar Llegó ahora el fallento este también Escuche una cosita Para que te entere Para que te dé el carnet político O política Tiene que hablar siempre En femenino y femenina En masculino y en masculina A ver si te entera yo de una vez ¿Vale? Que no te entera Cotrera Toma Vale, cálmese Don Pacuco ¿Tiene usted algo que decir sobre política exterior? Fue, fleje Fleje, pero no pasa Fue, fleje Algo va a decir, ¿no? Sí, sí, sí Tampoco te pase Porque, a ver, relájate porque yo te explico Ser revolucionario Peinarse la coleta Que si te deja lavar patatas Usted solo cansa una pasada que lo sepa Usted será entonces como su hermano ¿Sabrá de relaciones internacionales? Como si sea Yo tuve una relación con una piba Que era medio china, japonesa Que yo no la entendía ni nada Pero era republicana, fijo Y si no la entendía ¿Cómo sabía que era republicana? Porque se llamaba King Lei Es un chiste intelectual, tranquila Está pegando fuerte la manifa Y la universidad Si no lo entiende no pasa nada Pues si no está en la movida intelectual O intelectual Donde estoy yo o ya Entonces esto lo va a perder Pero usted sabe que tenemos que seguir con el programa, ¿no? Sí Sin debatirlo primero, no Porque el programa o la programa Eso entonces es bipartidismo Eso es bipartidismo del chungo, ¿sabes? Y a ti te digo una cosa Tic-tac, pibita, tic-tac, tic-tac El cambio llegó, pibita Lo que ha llegado es nuestra siguiente actuación O actuación O actuación Dominicano de nacimiento Y canario de adopción Una mezcla Con mucho estilo Un aplauso para Yoni En su salsa Ese viene acá Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir No no quiero acariciarte Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir Solo quiero acariciarte Esos lunaritos tuyos que se asoman a tu cara Me están quitando el sentido de la noche a la mañana 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 Cuando yo te esté besando Y al redoblar La campana Y dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir Solo quiero acariciarte Y dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir Solo quiero acariciarte Ejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Esos ojitos tan verdes que te iluminan Tu cara cuando tú sales de noche Y cuando llega la mañana Mañana, ay mañana Cuando yo te esté besando Y al redoblar la campana Y dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Y dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Sí, sí, de nuevo Yoni en salsa En salsa Dame tu querer que solo quiero acariciarte Y te digo, nena linda, mira si tú quieres Aquí yo voy a esperarte Dame tu querer que solo quiero acariciarte Tú sabes, mamacita, que yo estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Y a ti no voy a dejarte Dame tu querer que solo quiero acariciarte Y es que no te quiero herir, solo quiero enamorarte Dame tu querer que solo quiero acariciarte Dame tu querer que solo quiero acariciarte Dame tu querer que solo quiero acariciarte No sé si soy malo, no sé si soy bueno Pero mi nena te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Dame tu querer que solo quiero acariciarte Y agarradita de las manos Y yo me voy, mamita, pa'l otro lado Y dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Y dame tu querer que solo quiero enamorarte Y no te quiero herir, solo quiero acariciarte Llega uno de los momentos estelares de esta gran gala del humor Y tengo a mirada una de las personas que yo más admiro en este mundo Como dice él, en este mundo de mariquita Sayo, que viene dispuesto a ser bueno, buenísimo, mala, malísima Mala, malísima, pluma, plumerísima Agüita, Danielito, wow Señores, los débiles de corazón, váyanse a dormir Porque puede que no soporten lo que va a suceder ahora en el escenario de nuestro programa Llega, Sayo Vete pa' allí, no cojas nada de nadie por el camino Buenas noches, queridos amigos Estoy encantado de estar con ustedes en vuestras casas Que es un escándalo con este programa nuevo Y con mucha pluma Porque es que ahora está de moda la pluma Es tendencia la pluma Bueno, la pluma se ha llevado toda la vida Porque mira que hay maricones con pluma y sin pluma Los que no tienen pluma La tienen la estilográfica en el bolsillo Que viene a ser casi casi lo mismo mi niña Pero la pluma Ustedes cuando tengan a alguien en la casa de ustedes con pluma Hagan el favor de echarle más pluma Si tiene diabetes no le den azúcar O le dan insulina Pues yo soy diabética Sí, 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 sí Pero mira Una señora Que le dio una cosa al corazón Un ataque Y cuando estaba en la mesa de operación así echada allí Vio a Dios Ay Dios Me voy a morir ya Dice, no, no, mija Pero no te preocupes Que tú vas a durar por lo menos 30 o 40 años más Dice, ah, pues muy bien La mujer se recuperó un poco del ataque Dice, pues mira ya que voy a durar 30 años Me voy a operar Me voy a hacer una liposucción Sí, me voy a quitar la barriga Me voy a quitar los muslos La celulitis Mira, yo no tengo ni pisco de celulitis Y entonces la mujer salió estupenda Tan bien, tan delgada Y dice, a las 15 días O a los 20 días Pidió un préstamo Porque hoy todo se arregla con un préstamo Aunque sea una amiga A mí me han pedido dinero prestado Y no me lo han devuelto Y aquí, por eso estoy trabajando aquí Claro, claro, claro Y de repente pidió un préstamo Para hacerse de todo Se puso las bambas así Sí La nariz se levantó Se dio un hachazo acá al lado de la cara Sí, un hachazo Clas, clas, coño Y se puso guapísima Se aumentó Las tetas Para que el marido Dicen, aquí está buena Y se aumentó así Pues se puso estupenda Y nada Y se fue para la calle O sea, a la calle Viene una ambulancia Y la arrolló Y se la llevó por delante Y en el camino de la ambulancia Al hospital Se murió la mujer Fuerte dinero gastado, ¿verdad? Y fue para el cielo Y cuando llegó a Río Volvió otra vez a Dios A ver a Dios Dice, pero Pero, oiga ¿Usted no me dijo que iba a durar Treinta o cuarenta años más? Dice Sí, sí, es verdad Te lo juro Pero no No te conocí Ya no te conozco No te he reconocido, coño Fíjate tú cómo es la cosa Y ahora que está tan de moda Los chas Los chas No las chapas de antes Que las que estamos Más de cuatro que jugábamos las chapas No Ahora están de moda los chas Y hay algunos que escriben con un dedo solo Con el ordenador Y él le dice A la chica con la que estaba hablando Hola Me gustaría conocerte mejor Dice Soy Diputado Llevo treinta años En la política Y soy honesto Y ella le contestó Hola Encantada Soy prostituta Llevo quince años Haciendo esto Y soy virgen Así que tal y como están las cosas Ay mi hija Ay como aquel que llegó a la casa Y le dio a la mujer Toma La lámpara de Aladino Sin genio Sin genio Si va que coño quiero yo Estas porquerías en casa Ahora metas esa lámpara sin genio Y dice No pa que metas el tuyo cabrona Eres muy ingeniosa Muy mala Bueno 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 Es que no sé exactamente Cómo es la historia Dime algo Dime algo Dime algo Ah Probablemente Aquí estoy Le dijo la profesora a los niños A ver Pepito Dime una frase que contenga la palabra Probablemente Dice Pepito Probablemente Y lloverá El cielo está encapotado Vaya invierno que hemos tenido Probablemente caerá mucha agua Ay que bonito Que bien te ha quedado eso A ver A ver Luisito Tu frase dice Probablemente señorita Vendrá mucha calima Porque hace un viento en el Sahara Que nos ha echado todo el polvo para acá Polvo 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 Porque el polvo es un confianzudo Que probablemente Entra por todas partes de la casa Está muy bien Ponte por ahí Y le preguntan a Jaimito Jaimito Y tu frase Dice Mire señorita Yo esta mañana vi a mi abuela Que pasó con un periódico Debajo del brazo Caminando para el baño Yo pero no me ha dicho la palabra Probablemente Dice Pues probablemente fue a cagar Porque ella no sabe leer Bueno Muy pronto volveremos a estar En este programa fantástico Y les deseo lo mejor A todos en vuestras casas Aquí Y en todas partes de Canarias Y del mundo entero Porque esto se va a ver después Hasta en Argentina Adiós Me voy ya Ahí, ahí, ahí Señores pasajeros Embarquen urgentemente Al paraíso De las banderas de colores Eso sí No se olviden de la música Del humor Ni tampoco De las plumas Abróchense los cinturones Porque nuestra reportera Más alocada Se adentra En el mundo gay Ay Esta Lili Faux Es tremenda Seguimos Con los viajes De Lili Faux Oiga, me he pasado el día Visitando la mayor zona gay de Europa Que está aquí en Canarias Y me he encontrado un garaje Que hay de todo Yo creo que este garaje No tiene coche Lo que tiene es herramienta Para que vaya completa Esto suple Una caja de bombones Porque esto tú se lo regalas A tu mujer Te dice Petra Mira lo que te traigo Y la tiene sonriendo Año y medio Para que tú sepas Tú ves esto que está aquí Esto es un huevo kinder Es una sorpresa Dice que esto Se le introduce a la chica Dentro Y el marido Desde el sofá Le hace Mira Imagínate tú Imagínate yo Andando todas las Islas Canarias Con el joven Tienes vida propia Desgraciado Rabioso lo que tú eres Y muerde Y muerde Oye, a ver Ya Por favor Voy a ver Porque esto debe ser Unos batidos Imagínate tú Una mini pyme A mi edad Haciéndome batidos Esto Mi madre Pero que es esto Que cosa Déjame guardarla Lo voy a meter aquí En el bos Voy a ser vida Suelo resbaladizo Con estas cosas Que vienen aquí No va a resbalar el suelo Hasta yo estoy Que resbalo Mi madre Que cosa Oiga Mi madre Dios Que es esto chicos Que maravilla Hago yo Pero que te pasa Chega Oye Mi madre Uy Que viva Que viva la violencia Vengo mal Vengo mal No voy a seguir Viendo cosas Porque me está Subiendo la presión Me voy Para el caramba Que contenta Sale una Cuando sale De compra Que día Más agotado Chega Necesito un sitio Para tranquilizarme Ya sé Donde queda uno Que me voy a sentir Muy cómoda Hola Cariño ¿Cómo estás? Cuidado no me manches ¿Eh? Muah Muah Date por saludada Porque si te saludo Te dejo maquillar Para tres días Bienvenida en Vista Bonita ¿Qué estás haciendo aquí? Oye chica Me he pasado el día Caminando Y quería ver si Podía Recostarme un poquito Por ahí Vamos a ver Lo que se puede hacer Cómo te puedes relajar Como tú me cuidas Chica A ver cariño Entonces este es Tu gay resort Sí Vista Bonita Gay resort Sabe que en inglés Soy roca izquierda Bueno pero tú estudiaste Algo de inglés ¿No? Yo no hablo en inglés Que te cagas Pero cago todo el inglés Que hablo Para que tú sepas ¿Francés? ¿Francés? Oui oui Mucho turismo gay aquí Muchísimo Muchísimo Nosotros siempre estamos llenos Damos un buen servicio Sí El complejo es precioso Muy tranquilito Mucha agua veo Que tienen una piscina Ahí Imagínate Que se me hace la boca Agua ¿Quieres tomar algo? El muchacho que detrás De la barra Está en oferta Oriol cariño Es que me está mirando Con el rabo Y no del ojo Es que se lo veo Se lo veo Oriol me vas a hacer Un cafecito Lili lo que tú quieres Mi amor ¿Y para ti qué niña? También Un descafeinado Gracias por invitarme Un descafeinado Yo soy muy abierta Con el dinero ajeno Oye Ven acá Esa sonrisita tuya Es soltero Eso es lo que me dicen Todos Sí Sí Es que te veo La lucecita a ver No en realidad no es esa Estás más ocupado Que Boafo Se puede hacer una sesión Así Bueno Mira tú eres Tú eres galleta con gorgoja A mí no me engañas Mira la candela Bavarita Vamos para allá Espérate chica Pero mira Quítate la ropa Ah yo tengo una canción Que dice Quítate la ropa Papones de la vacuna Qué glamour Qué glamour Te tomas algo Y te relajas un poco Estoy contenta de venir A tu resort Yo muy contenta que viniste Me voy a acostar un rato Y voy a chupar un poco Muy bien A ver si que hay algo Picarona A ver A ver Intenta Vamos a ver Las cosas como son Qué bien se lo pasa A una con estas chicas Del mundo gay Oye Ha sido un día duro El trabajo Aunque lo peor Es que ni un macho Se haya afiado en mí Qué cosa Vamos para allá Prepárate italianos Que te vas a ir Sin grasa Oiga Qué cosa Unai Qué tal Oye Es verdad Que a esta edad Una liga Donde menos se la espera Es verdad Tocaré Está tocando mucho ¿Tú crees que es un piano? Tú sabes Esto tiene que luchártelo Para que tú sepas Esta es la competencia Imagínate tú Porque él cree que se lo va a llevar Todo para Italia Así No, no, no Esto tiene que luchárselo Mucha pasta y mucha pizza Mucha pasta y mucha pizza Mucha pasta y mucha pizza Para que tú sepas Vamos a bailar un poquito Porque lo veo un poco triste Sí, sí Vamos a ver Vamos a ver Todo el mundo ahí Aén, aén Aén la Chambelona Aén, aén Aén la Chambelona Qué rica está la rumba Qué rica la rumbona Aén, aén Aén la Chambelona Aén, aén Aén la Chambelona No tengo la culpita Ni tampoco la culpona Aén, aén Aén la Chambelona Aén, aén Aén la Chambelona Que todo el mundo Quítate la ruta De la vacuna Esta noche yo doy Perrucho Perrucho Nacho Tú sabes lo que es un mejujer Sí Eso es lo que se ponen las mujeres Todas las noches Y que no dan miedo A los maridos Ese no El otro Ah, la bebida canaria Que tiene ron, miel y limón Y además que viene muy bien Para una noche de parranda Pues tú sabes una cosa Estamos de suerte ¿Por qué? Porque está con nosotros Parranda el Mejunje Buenas noches Muy buenas noches Muy buenas noches Gracias por estar hoy con nosotros En la Gala del Humor Muchos años en la música Y encima con un nuevo disco De parranda con el Mejunje ¿Qué podemos encontrarnos en ese disco? Bueno, en este disco Vamos a intentar plasmar Desde el folclore más tradicional Y popular de las islas Así como canciones Desde el otro lado del charco Fiestas y sonrisas aseguradas Señoras y señores Parranda el Mejunje ¡Qué mala entraña tiene esa negra! ¡Qué mala entraña tiene con fe! Que ha revirado a todos los muertos Para mirarme el mundo al revés No hay un cabildo Ni un baile santo Y nunca falta ningún bebé Porque esa negra sigue insistiendo Que mi cabeza balea los pies Me tenían amarrado con fe Me tenían pero me solté Me tenían amarrado con fe Me tenían pero me solté También me echaba maíz tostado Y me lo regaba por la pared Y hasta ponía atrás de la puerta Una foto mía siempre al revés También me daba polvo de iguana Con albazote y flor de café Y todo eso para amarrarme Desde que pude me desorté Me tenían amarrado con fe Me tenían pero me solté También me echaba maíz tostado Y me lo regaba por la pared Y hasta ponía atrás de la puerta Una foto mía siempre al revés También me daba polvo de sapo A mí también me hinchaba los pies Y todo eso para amarrarme Y cuando pude me desorté Me tenían amarrado con fe Me tenían pero me solté Me tenían amarrado con fe Me tenían pero me solté Qué mala entraña tiene esa negra Qué mala entraña tiene con fe Me tenían amarrado con fe Me tenían pero me solté A mí no me entra la brujería Hombre que yo también tengo ayer Me tenían amarrado con fe Me tenían pero me solté Esa negrita y su brujería Esa negrita Qué mala es Qué mala entraña tiene esa negra Qué mala entraña tiene con fe Me tenían amarrado con fe Me tenían pero me solté A mí no me entra la brujería Hombre que yo también tengo ayer Me tenían amarrado con fe Me tenían pero me solté Esa negrita y su brujería Esa negrita Qué mala es Me tenían amarrado con fe Me tenían pero me solté Ella me daba polvo de sapo Porque también me echaba los pies Me tenían amarrado con fe Me tenían pero me solté Me tenían amarrado con fe Me tenían pero me solté Pues hasta aquí la noche Oye que poco me gustan las despedidas No te preocupes que tú no lo has hecho tan mal como para despedirte Nacho sí Pero bueno él está enchufado Pues no estoy enchufado Los que están enchufados son todos ellos Porque van a continuar en la televisión canaria Porque la próxima semana hay más Gala del Humor Más risas, más humor Más de todo aquí en la Gala del Humor Sean buenos Entre siete días nos vemos Sean felices No cojan nada de nadie por el camino Adiós Por la mañana al saltar de la cama Y doy gracias a Dios Por el zumo de papaya Zumo de papaya Zumo de papaya Zumo de papaya Pura la calvicie La pura verdad Yo tengo